Colegio San Pedro Nolasco de Valparaíso articula su proceso de aprendizaje a través del proyecto educativo mercedario centrado en los valores del Evangelio. Ofrece una educación humanista cristiana a través de los niveles de enseñanza de Playgroup a cuarto medio. Es una comunidad educativa cuyo ideal es la sana convivencia, la que hace posible un adecuado clima de aprendizaje, permitiendo obtener excelentes resultados PSU, que nos ubican en el primer lugar en la comuna de Valparaíso y en el décimo a nivel provincial.